Hola hola hola, hoy vamos a desbloquear a otro personaje oculto del juego de lucha SNK vs Capcom, lo haremos más rápido que un ladrón con diarrea, en la pantalla de selección de personajes dejamos pulsado Start, derecha tres veces, izquierda, arriba, derecha, abajo y arriba, y sin soltar el Start pulsamos cualquier otro botón. Madre mía, que susto, nos ha aparecido Dimitri, Dimitri, que bonito nombre, me recuerda al presidente del Barça, Albert Tomeu, porque a Dimitri do de su cargo, cada día me supero con estos chistes tan malos, en fin, que Dimitri es un vampiro, ya sabéis esos tipos que absorben sangre, como las compresas. Es popularmente conocido por la saga Dark Stalkers, y gobierna la oscuridad, si el gobierna la oscuridad yo voy a gobernar la sombra, que con el calor y el sol que hace me apetece un poco tumbarme a la sombra, la quiero toda para mí, en fin, sacad provecho de este truco, suscribíos y comentad lo que queráis, adiós.